Este es el gran reto que tenemos como sector industrial, dar un salto cuántico de la segunda revolución industrial, que es el uso de la electricidad, al del uso de la tecnología. El factor número uno de las empresas para poder competir a nivel internacional es la innovación, es la digitalización. Y hoy, primero de noviembre, declaro formalmente inaugurado, siendo las nueve horas con treinta minutos en este año 2016, este tercer foro Open Mind, deseándoles el mejor de los éxitos. Muchas felicidades. Y este espacio nos dio una apertura para acercamiento de nuestra empresa con ese usuario y que vieran también que tenemos las ganas de poderles compartir esta información y que para nosotros más importante es inspirar a desarrollar proyectos reales y negativos. Fue muy gratificante el hecho de recibir emprendedores, estudiantes y personas que se interesan por los temas del diseño y la innovación. Muchas veces en las escuelas no les enseñan cómo crear un negocio o qué necesitas en la vida real para poder crear una marca o entrar al mundo laboral. Y también existe una vinculación. Lo más sorprendente es que científicos aportaban a proyectos de creativos. Creativos aportaban a proyectos artesanales. Y la verdad es que el talento humano se vio en una hermandad. ¡Gracias! ¡Gracias! Tuvimos la oportunidad de conocer gente que no se había acercado a nuestro sector de la moda, tuvimos la oportunidad de brindarles información para nosotros relevante en cuestión de moda y tendencias. Tuvimos la oportunidad de atender al sector industrial, al sector educativo, donde fue y expresamos toda nuestra experiencia y ellos a nosotros también nos hicieron ahora sí ver todas sus necesidades como industria, como gobierno, como sector educativo y bueno, fue una contribución bastante gratificante. Llegamos al final de Open Mind, el evento de innovación más importante de México en Mind, México, Innovación y Design. Terminamos tres días de jornadas verdaderamente espectaculares en materia de innovación. Queremos agradecerles a las más de 1.500 personas que día a día en estos tres días estuvieron asistiendo a Mind y queremos agradecerle también a todos los conferencistas, conferencias magistrales de los siete ecosistemas representados aquí en Mind y por supuesto a quienes forman parte de la familia Mind que pudieron mostrar a toda la gente sus proyectos de innovación. Pudimos conocer materiales innovadores, pudimos conocer las nuevas versiones de los drones, pudimos tener también una tarde muy interesante de innovación para niños y sobre todo seguir contribuyendo a generar esa cultura de innovación en los emprendedores, en los estudiantes y en los empresarios de nuestro país. Muchas gracias, los esperamos el año que entra en Open Mind. ¡Gracias!